Todo inicia con la familia, los amigos, todos quieren dar un like, compartir, enseñar al mundo lo que tienes para dar. Es el momento donde el crecimiento se conquista, comienzan los emprendimientos, los grandes negocios, las alianzas, los sueños que siempre viste venir. Localízate, el mundo quiere ver lo que tienes para dar. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2, Informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado por los señores Jacobo Sadovnik, quien es el presidente de FENALTRADIS, la Federación Nacional de Transportes Especiales. Buenos días, Jacobo. Buenos días, gracias por invitarme. Y está con nosotros Luis Alfredo Charria, que es el presidente de Transportes ACARS, empresa domiciliada en la ciudad de Cali, pero que tiene cubrimiento nacional. Buenos días, Luis Alfredo. Buenos días a este importante medio televisivo y estamos aquí prestos a contestar todas sus inquietudes. Muy bien. Para los ciudadanos de a pie que o no tenemos vehículo particular o que aún teniéndolo no usamos el transporte público tradicional con frecuencia, ni el transporte especial porque no tenemos hijos en edad escolar o porque no estamos vinculados a una empresa que tenga servicio de transporte recogida de sus trabajadores o que no hacemos parte de un grupo especial de tercera edad o de un grupo de turistas o cosas parecida. El tema del transporte cada día se nos vuelve más un galimatías, como que no entendemos cuántos problemas hay cocinándose detrás del tema transporte. Escuchamos y leemos titulares en noticias de televisión y de prensa y de radio que dicen los taxistas están afectados por el Uber y Uber dice pues yo no me salgo del negocio porque soy legal y soy legítimo y soy una empresa constituida y tengo todos los requerimientos que se determinan para poder prestar este tipo de servicio. Hay personas que tienen su carro particular que dicen pero si yo tengo mi carro particular que es último modelo, que tiene aire acondicionado, que tengo todos los papeles en regla, ¿por qué no me puedo ganar una platica afiliándolo a Uber? ¿Por qué me lo van a impedir? Entonces nos encontramos con los señores del transporte especial como Jacobo y como Zafredo y nos dicen pero es que también nos hacen competencia a nosotros, porque nosotros somos un modo de transporte que está reglamentado en el país hace muchos años y nosotros somos las empresas legalmente habilitadas para prestar servicios a las empresas, a los colegios, a las universidades, a los centros especiales, al turismo, etcétera, ¿por qué nos van a poner una competencia forzosa como esta por ejemplo? Pero por otra parte uno ve y escucha a los transportadores de buses y de busetas tradicionales y sienten ellos un dejo de amargura, es que nos han sacado a sombrerazos, nos sacaron como si oliéramos maluco, como si estuviéramos haciéndole trampa al Estado, como si fuéramos unos delincuentes para imponer el mío, en el caso de Cali y para imponer los míos en el caso de otras ciudades del país, es decir, hay muchos líos con el transporte que no entendemos, por eso he invitado a dos líderes del transporte especial para que nos cuenten y nos expliquen con detalle qué es lo que pasa. Yo comienzo haciéndoles una primera pregunta. La noticia que en esta semana ha salido es que en el mes de febrero el Ministerio del Transporte sacó el último decreto, el 348, si no estoy mal, donde reglamenta de nuevo o actualiza la reglamentación del transporte público especial de pasajeros y dice que en ese reglamento, entre otras cosas, que los transportes escolares tendrán 15 años de vigencia y que los transportes especiales no escolares tendrán hasta 20 años de vigencia los vehículos automotores, después del cual tienen que salir, tienen que quedar inmovilizados y dice chatarrización. Y después dice también que están obligados a tener cámaras de video, GPS, etcétera, para detección temprana de riesgos para los pasajeros o de problemas en la movilidad. Comencemos por hablar de ese decreto que acaba de salir. Bueno, yo creo que realmente tenemos que entender que esto es un servicio público. Como servicio público el Estado puede en cualquier momento vigilar, controlar y regular el transporte. Igual el papel puede con todo, pero ayer quedamos un poco tranquilos en el Consejo Superior de Transporte en una reunión con la doctora Ida Lucy, en el cual nos preocupaba el tiempo de transición, que no puede ser de un tajo, del momento, ya en este ya se tiene que cumplir. Ya dan unos periodos, ¿sí? Para entrar en vigencia, por ejemplo, la chatarrización, que no pueden salir los vehículos de 15 años en el momento, ya en este instante. ¿Sí? Porque entonces, ¿con qué cubrimos esos espacios? Y además el problema social que se viene atrás con todo eso, porque no solamente son los conductores, son las empresas, conductores, auxiliares, padres de familia. Eso es un problema grande. En cuanto, si estamos conscientes, inclusive, una, una, algunas palabras que hablaba John Bolaños de que había tres clases de empresas. Unas que están organizadas, ¿sí? Que también les caben muchas cosas de este decreto, ¿sí? Pero ya tienen su infraestructura, organización, y tienen todo lo que, lo que se necesita. Nosotros, yo creo que Alfredo y personas estamos en el medio, que estamos en la lucha, que sabemos que esto ya venía, y estamos luchando por, por, por salir adelante, el asiso, el turismo, ¿sí? La formalización laboral, que es algo complicado para nosotros, porque esto, esto no da para tanto, ¿sí? Porque inclusive ayer se hablaba de que pronto tenían que entrar a, a, a controlar la piratería, la informalidad legal que hay entre nosotros, ¿sí? Y, y muchas, eh, cosas que, que realmente están candentes, eh, pues, eh, yo, yo entiendo porque yo soy, eh, empresario, ya me decía, tienes que, eh, pensar como empresario, ¿sí? Pero también a veces me toca conducir, y dame el estrés de, 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 de conductor, ¿sí? De conductor, ¿sí? Soy el presidente de Benaltrades, me gusta estar agremiado, ¿sí? Además, eh, eh, pues, eh, todo esto me, me, me da para entender de, en varios, nosotros nos hemos reunido con asociación de, de, de conductores, ellos tienen, eh, lo que, tenemos un chi, yo también lo tenía, este es carro mío, y yo hago con él lo que quiera, pero, no entendemos que un servicio público, un servicio público que tiene que, eh, cumplir una habilitación, unos requerimientos para una habilitación, si no los cumplo, entonces el mismo ministerio nos la cancelará. Correcto, correcto. Luis Alfredo, eh, le pregunto, entiendo que hay más de 200.000 vehículos automotores en transporte especial en todo el país, uno podría decir, haciendo cuentas así como muy de global, que habrían unos 300.000 personas como, como trabajadores directos de esa industria, de transporte especial, o sea, estamos hablando de 300.000 familias que directamente viven de este modo de transporte. Eh, a juicio suyo, usted que lleva tantos años en esto, ¿dónde están los problemas que tienen ustedes que atacar ya para que esta industria siga vigente en el futuro? Bueno, buenos días de nuevo a la audiencia, este importante medio de comunicación. Bien, yo creo que los problemas, eh, radican en la manera como veníamos operando, ya lo dijo mi compañero Jacobo, esto es un servicio público, y por tal, pues tiene que estar vigilado. Pero, eh, hay unas responsabilidades aquí, y yo considero, siempre lo he dicho, que el primer responsable es el Estado, porque el Estado ha sido el responsable de controlar. Siempre ha existido la normatividad. A nosotros nos ha regido el decreto 174, que en su momento es un decreto bien elaborado, que contiene unos controles muy precisos para nosotros poder operar. Eh, sabemos como, repito, lo dice nuestro compañero Jacobo, que existe una gran responsabilidad porque nosotros transportamos vidas. Transportamos los estudiantes, transportamos el turismo y el tema empresarial. Pero el mismo Estado, como le digo, ha sido permisivo en que se vaya creando una serie de costumbres. Entonces, parece como cuando uno crea un hijo un poco desviado y cuando ya le quiere poner freno, pues obviamente va a tener muchísimos problemas. Entonces, entiendo para ser muy concreto, es que se dejaron arraizgar muchas costumbres. Por ejemplo. Por ejemplo, eh, eh, lo algunas, inclusive por desconocimiento. La misma norma permitía llenar unos papeles, llamémoslo así, unos documentos, que eran muy fáciles. Yo mismo lo hice. Porque es que todos somos responsables de toda esta problemática que está pasando. Yo creo que aquí ninguno podemos lavarnos las manos y decir que solamente en mi caso, yo estoy diciendo que el Estado, porque el Estado, digamos, o el gobierno como tal, las entidades encargadas de ejercer el control realmente no lo hicieron. Pero entonces, eh, era muy fácil hacer una empresa de transporte, por decirle algo, servicio especial. Simplemente era llenar unos documentos formales y ahí para allá no existía ningún control. Y comenzamos a tener, digamos, prácticas que iban en contra de la vía, en contravía de la normatividad y no había quien tampoco ejerciera, pues, ese control. Eh, algunos por desconocimiento de la misma norma, aún teniendo empresas de transporte y otros porque realmente miraron el transporte como un negocio mediático para resolver temas, digamos, como yo llamo, de estómago y no como una empresa realmente que tiene que cumplir todos los estándares de calidad. Entonces, en resumen, los problemas han sido creados por los malos hábitos, llamémoslo así, tanto del Estado como de los que hemos estado en el negocio. Hace algunos años en Bogotá una camabaja cayó sobre un transporte especial escolar y ahí comenzó como la paranoia de los colombianos. Pero hace, el año pasado, un grupo de niños en el Atlántico murió incinerado por fallas tecnomecánicas de un transporte también especial porque iban a, creo que a un paseo, venían de un paseo los niños. Creo que esos dos hitos comenzaban a marcar unas bombillas de alerta. Algo pasa en el transporte especial y nadie le está poniendo cuidado. Hoy ustedes ya se están enfrentando a que les ponen una reglamentación la pregunta, y usted lo dijo hace un rato, el papel puede con todo. ¿Será que este nuevo decreto o esta nueva resolución sí le va a dar al Estado a través del Ministerio dientes y uñas para que entre a ejercer el control? Y a ustedes, las empresas organizadas, para que también sean igualmente corresponsables de que no se meta cualquier perico de los balotes a la industria, que porque tiene plata, que porque tiene dos carros, que porque entonces el carro es mío y yo puedo hacer con él lo que me dé la gana, sino que se obligue a cumplir ciertos estándares. Sí, igual, como usted mencionaba, lo del accidente y siempre nos lo han nombrado, que cayó una camabaja encima de un vehículo de transporte escolar. El único que tenía ahí en el transporte escolar, el único inconveniente era que, o mejor dicho, lo que no debería hacer era que iba con sobrecupo. Pero ahí el vehículo que le caiga a uno en el cielo es algo. No tenía mucha culpa. Lo mismo de la fundación, lo de la fundación es más grave porque ese carro ya está desvinculado de una empresa, ¿sí? Y andaba como Pedro en su casa, sin documentos, sin nada, ¿sí? Entonces, ¿cómo transporte? Eso es, de eso se trata, de meternos todos en cintura. Y pues ahorita en el momento, si usted va a sacar un vehículo, desvincular un vehículo de una empresa, tiene que tener la aceptación de otra empresa y la cartacupo de la otra empresa para que, para poderlo recibir, o si no, no lo dejan, y no va para la chatarrización. Porque eso es lo que pasaba antes, que se peleaban los afiliados, entonces se iban de Acars porque estaban brados con los afredos, porque no le querían pagar lo que le debían, y se metían a otra empresa, y usted no le preguntaba si estaba paisapo con Acars. Ah, sí, eso es. Sí, yo creo que este accidente desafortunado muestra, es una radiografía de lo que pasa, de la problemática del transporte. Mire que allí concuerdan, digamos, todas las falencias que existen dentro del transporte. Un vehículo, como lo dijo la misma alcaldesa de la población, a mí me tiene que explicar la autoridad cómo un vehículo, digamos, se moviliza 40 kilómetros durante dos o tres años, porque ese vehículo no estaba haciendo solamente ese día ese recorrido, sino que lo venía haciendo, digamos, periódicamente. Y cómo un vehículo se desplaza por una carretera donde hay autoridades, donde hay supuestamente controles. Y es lo más curioso. Yo le puedo contarles, Alberto, que nos inmovilizan, nos hace más control a los vehículos que, digamos, van direccionados por la empresa. Uno no se entiende cómo, por ejemplo, en la vía, pues es que es hasta delicado hablarlo porque esto lo conocen las autoridades, en la vía, por ejemplo, a Buenaventura, se desplaza todo tipo de vehículos y yo no sé cómo llega, pero nosotros cometemos, porque muchas veces pasa un error formal en la planilla y lo inmovilizan inmediatamente. Por eso yo decía en un comienzo que aquí hay una gran responsabilidad de todos. En ese accidente no se entiende cómo el vehículo se inmovilizaba. Un vehículo que no tenía empresa, no contaba con ningún documento, pues, ¿cómo debió irse? No sé cómo. Y, por otro lado, existe también, obviamente, la falencia en el control de las empresas. De ahí, pues, que el gobierno viene, y yo lo creemos, todos estamos de acuerdo con ese cambio de propósito. Todos apoyamos, inclusive, lo que no estamos de acuerdo, como lo dijo Jacobo, es el cómo hacerlo. Porque estamos hablando de un problema social. Estamos hablando de la comida de la gente, de personas que dependen del transporte público. Yo le voy a poner un ejemplo, Luis Alberto. Ahorita se viene, digamos, a reglamentar el tema, por ejemplo, del servicio escolar. Ahora, mi gran pregunta es, los vehículos, todos los que están movilizando en este momento nuestros niños, el mismo gobierno, a través de una homologación que se debe llenar para nosotros, podemos poder vincular, autoriza el ingreso de esos vehículos. Y hoy, de un solo plumazo, dice, cuando se han hecho ya unas inversiones, los importadores, los que los compramos, la gente que invierte, que ha hecho sus préstamos, quiere, pues, cambiarlo. O sea, yo personalmente no lo entiendo, y lo he expuesto en reiteradas, porque estamos hablando, le repito, es de la comida de lo que llamamos los abogados, el mínimo vital de eso. Eso genera, obviamente, que en la esquina te salgan otra vez a saltar, a hacer daños. Yo creo que tenemos que hacer, como diría un viejo político, un gran acuerdo nacional para poder llegar al cambio que realmente necesita el sector del transporte. Para precisar el tema del transporte escolar, el decreto está diciendo que no pueden hacer transporte escolar vehículos con más de 15 años de antigüedad. Entonces, quiere decir que carros que tengan vigencia anterior al 2000, están auto. Tendrían que salir ya de ese negocio. Pero es lo que dice Luis Alfredo, ¿y qué pasa si yo tenía mi carro habilitado? Si estaba cumpliendo con todos, si el Estado... Tengo mi tarjeta de operación. Tengo mi tarjeta de operación, estoy afiliado a una empresa legalmente constituida. ¿Cómo así que voy a manejar también como a los transportadores urbanos a sombrerazos de la industria? ¿Qué periodo de transición se puede manejar? ¿Qué se puede hacer? No, José, ya se aclaró eso con la doctora Hidaluz y el periodo de transición es a la medida, como hay unas fechas que tienen que salir para el vehículo de circulación, la chacarrización o desinteguración, ¿sí? Entonces, esas fechas se van a respetar. ¿Sí? Entonces, ya para... Póngame un ejemplo. Del 84, en diciembre de este año... Del 16. No, del 15. Del 15, sí. Del 15 salen los de 84 para abajo, todos los vehículos. El otro año ya salen otros, perdón, ya del año 20.000, ya van saliendo cada año los que tienen que salir los 20 años. Ah, perfecto. Luis Alberto, yo, perdónenme que me le tome la palabra, pero es que yo me emociono en el buen sentido de la palabra en el tema de que no basta eso. Yo, hoy en día, tengo la fortuna de dirigir una empresa de transporte, pero yo conozco la problemática del transporte y yo creo que no basta eso. No basta solamente dar un periodo, porque es que aquí estamos hablando, es, le repito, de la capacidad adquisitiva para poder seguir en el negocio de las personas que ya lo único que saben hacer es eso. Eso se convirtió, por ejemplo, uno ve damas, señoras, cabezas de familia, que han aprendido su trabajo y lo hacen muy bien, porque en el tema escolar, por ejemplo, son mamás. Claro, son fundadoras. Entonces, yo creo que no basta que nos amplíen seis meses, un año, dos años, porque el problema es más profundo. En el Ecuador, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de asistir a un congreso y el gobierno apoyó económicamente la transición. Faltan incentivos. O sea, ¿qué hicieron en el Ecuador? En el Ecuador dijeron, traiga su vehículo, tiene seis meses para que usted presente su vehículo, el gobierno le da un subsidio en dólares y fuera de eso vamos a tener un periodo de rebaja de aranceles, de rebaja del IVA, y fue un respaldo total. Aquí pueden dar dos años, pero es que el vehículo más barato para transporte escolar, Jacobo, que es un poco más experto en ese tema, entiendo que vale 80 millones, 70 millones de pesos. En primer lugar, si usted va a acceder a un crédito, le ponen 50 mil problemas. El Estado ha apoyado, ha respaldado aquí el tema de la banca. Hoy mismo una empresa tan poderosa como Ecopetrol está despidiendo trabajadores, está recibiendo transportadores, y el gobierno, obviamente, uno no es que esté en desacuerdo con eso, pero debe existir una balanza, un equilibrio. El transporte entra en una crisis, llamémoslo así, desde el punto de vista del cambio, y el gobierno está en la obligación, oiga bien, está en la obligación constitucional de brindar un respaldo a todas esas familias que se van afectadas en ese sentido. Bueno, usted me permite, con eso me da lugar a hacer dos reflexiones que creo que es importante decirlas claritas. La primera, detrás de todo este tipo de legislaciones se esconde también una intencionalidad de favorecer, por un lado a la banca y por otro lado a los grandes importadores e industriales de la industria automotriz, es decir, los fabricantes de carros y carrocerías, los vendedores de carros y carrocerías, y los bancos, que son los que financian y después a usted lo cogen y lo apergollan, y lo dejan sin con qué respirar, porque el gran negocio es que el banco cobra lo que le da la gana, le pone las condiciones que usted quiera, usted es el que sale a arriesgar su patrimonio, esos 80 millones los tiene usted todos los días en la calle, y usted tiene que pagar cualquier cantidad de impuestos y cualquier cantidad de costos por el solo hecho de estar trabajando en su vehículo automotor. El banco, tranquilo, si usted no paga, le quita su carro o va contra su coedudor. Y la industria automotriz hizo su gran agosto vendiendo y vendiendo y vendiendo carros, pero es bueno poner el ejemplo de lo que acaba de decir Luis Alfredo, porque en Ecuador, un país que supuestamente es más pobre, aquí hemos dicho, y esto lo digo con mucho respeto por los ciudadanos ecuatorianos, aquí peyorativamente muchas veces, de hecho, usted parece ecuatoriano, como si quisiéramos decir que es que somos más inteligentes que los ecuatorianos, y nos están demostrando que ellos son más inteligentes y más sensatos que nosotros, pero de lejos. Mire usted, un gobierno que crea un colchón de seguridad, que es lo que se está pidiendo, un colchón de seguridad a las familias que invierten, porque es que el transportador, salvo contadas excepciones, no es un gran potentado. Usted lo acaba de decir, hay mujeres que o son viudas, o son separadas, o son madres solteras, como quiera, que viven de eso, de tener un carrito, y les toca quedarse jodidas. Ayer tuve la oportunidad, antes de, llegamos tempranos con Hernando Cuellar al Ministerio, entre la reunión, está la doctora Hidalius en una reunión con las comercializadoras, las carroceras, y a ellas también les perjudica, porque es que cerraron el parque, igual, pero el pensamiento del Ministerio es, nosotros no, a ustedes nos interesa vender, y llenar las ciudades de carros, pero a nosotros nos interesa el servicio y la seguridad, eso es lo que estamos apostando nosotros con este decreto. Entonces, pero de todos modos, nosotros estamos apostándole que el gobierno también nos ayude, como la obligación de ayudarnos. Hay empresas, que yo sé que son afiliadoras, pero estamos también con ellas. Nos hemos reunido, les he dicho, no se desesperen, unámonos, unamos esfuerzos, hagamos una empresa grande, fuerte, inclusive con la Universidad Isesi, que nos apoyó, y que ahorita el 8 de mayo, un diplomado de tránsito, transporte, y con gestión gerencial, gracias a Dios nos apoyó, y estamos con eso, y entramos a ser parte de ellos, y nos han invitado a ser de las pymes, con impulsa, con esa organización del gobierno, para que nos organicemos, para que por favor nos ayuden, y saquemos estas empresas, que también... Venga, yo les pido que abramos otra ventana de este tema, que es muy complejo, y el tiempo, pues lamentablemente, nos va estrechando. Uber, la relación de ustedes, el transporte especial con Uber, ¿qué tiene esto de ancho y de largo, por favor? Bien, definitivamente Uber es ilegal, yo en algún momento estuve haciendo, pues, un análisis, y si no lo veía, pero definitivamente sí, porque es que Uber es una plataforma, y no es una empresa de transporte, en primer lugar, y no cumple con los requisitos exigidos en la norma, para ejercer esa función de transportador. Es simplemente una plataforma, que estaba aplicada, a la prestación de un servicio de transporte. Pero yo creo que, de todas maneras, Uber ayudó a despertarnos, porque sí quedó claro, que a propósito de eso, hay un espacio grande, para que esta actividad sea rentable, y sea muy buena. Porque, imagínese usted que, un servicio que podría costar 20 mil pesos, Uber lo cobraba 40, y las personas lo pagaban, ¿no? Entonces, concretamente, Uber sí, debe salir, del servicio, porque, volvemos a lo mismo, donde no exista una igualdad de condiciones, pues, obviamente hay un desequilibrio, y obviamente hay un desajuste. Estamos, los taxistas, con toda su razón, digamos que, criticaron, y exigieron, que ese servicio saliera. Creo que fue acertado, de parte del gobierno nacional, además no les queda otro camino, porque tienen que cumplir la norma. Pero, eso ha despertado, o ha hecho que, exista la mirada, de las mismas empresas, todas, para, hacer algunos cambios. Porque, finalmente, hay una frase, que yo he escuchado mucho, que, si uno no cambia, pues el mercado lo cambia, ¿no? Y hoy en día, el tema del transporte, es un servicio, y, y el usuario, es el que está, finalmente, escogiendo, a quien le entrega esa responsabilidad, y eso exige, entonces, unos niveles, de seguridad, de comodidad, y, realmente, eso lo que ha hecho, es que, las empresas nos despertemos, y miremos, pues, hacia donde tenemos que, cambiar, pues, para que el usuario, sienta, pues, todos estos servicios, a satisfacción. Pero, con todo el cariño, que, tenemos por los taxistas, y por los transportadores especiales, si uno se mete, a la página de Uber, y hace el ejercicio, de afiliarse, usted, no se puede afiliar, si no demuestra, primero, que usted no tiene, ningún tipo de antecedente, judicial, ellos le exigen eso a usted, o sea, usted, no solamente es que diga, que yo tengo un carro, tal, último modelo, si, un momentico, pero usted, quien es, venga, a ver, nosotros le hacemos repaso, a sus antecedentes judiciales, si tiene problemas, de multas de tránsito, si tiene, todo ese tipo, si tiene problemas, de alta crédito, es decir, tratan de limpiar, que el dueño del carro, y quien va a estar allí, sea una persona, que le garantice, entre comillas, al pasajero, que no va a tener líos, de seguridad, además de que ya el carro, de por sí, exige que sea muy cómodo, entonces, la pregunta que uno se hace, a veces uno encuentra, en el medio de taxis, y también en el medio, de transporte especiales, gente, muy mal presentada, muy mal hablada, que cuando uno va, en un vehículo de esos, uno les pide, mire, bájale el volumen, a ese televisor, o bájale el volumen, a ese radio, o cambien la música, y te contestan, a las patadas, es decir, se sienten dueños, del destino, del pasajero, mientras están haciendo servicio, vea, en el tarposto especial, esa parte, que usted dice, de seguridad, y todo eso, la empresa es responsable, de ese vehículo, de ese conductor, inclusive, con paréntesis, y todo, tiene que estar informando, uno a la superintendencia, si no lo paga ellos, lo pagamos nosotros, igual, yo estuve en una reunión, con, con, un dirigente grande, en el consejo superior, de transporte, de taxis, él decía, nos la ganaron, porque es que nos quedamos atrás, esto es innovación, la tecnología, avanza muy rápido, yo me he subido en Uber, con Hernando, yo me he subido, y me parece bueno, si, y eso es lo que tenemos, que apostar nosotros, también los especiales, porque nosotros, si tenemos el contrato, el contrato, lo podemos prestar, el motorista, va de corbata, va de vestido, si, y le dan agüita, y si, son cosas, y el día, de la mola amistad, le dan su detalle, te llevan revistas, para que vean, es diferente, y es agrable, de todas maneras, insisto en lo mismo, de donde viene Uber, de donde viene, de dos innovadores americanos, de dos innovadores americanos, pero, exactamente, pero están en un medio cultural, que les permite, tener todo ese tema, vuelvo y le digo, apoyados también, con todo un sistema organizacional, incluyendo el mismo estado, es que, este es un tema, como lo decía en un principio, que, alguien, tiene que liderar, mire, yo le doy, solo un ejemplo, todo lo que usted dice, está reglamentado, en el servicio especial, todos esos controles, que usted acaba de manifestar aquí, eso no, es decir, es el ejemplo, que usted pone, con el Ecuador, nosotros, somos indios, pero ya hemos aprendido, a leer también, mira, todo eso está, lo que pasa es que, como no, el gobierno, no lo hace aplicar, y nosotros, los transportadores, venimos, como lo dijo, Jacobo Ararato, a veces, con un chico, son herencia, yo entiendo que, las empresas de transporte, yo lo he visto así, fueron creadas, por nuestros antepasados, que era un conductor, con una mentalidad empresarial, luego vino, una segunda generación, los hijos, de pronto, y ahora hay otra tercera generación, por ejemplo, nosotros ya nos quedamos, ya del bus, porque no hablamos inglés, y no manejamos, todos estos sistemas, entonces, eso está, eso no es nuevo, para mí, por ejemplo, no es nuevo, yo lo quiero decir humildemente, yo lo vengo aplicando, en la empresa, hace mucho rato, pero, como le decía yo, en algunas reuniones, ante el Ministerio del Transporte, mire, ni siquiera existe, de parte del Estado, una propaganda, como esa, que salió, la inteligencia vial, por decirle algo, mire el impacto, que dio la que hacía Pirri, de la inteligencia vial, y yo le decía, a la doctora, a la Lucia, algún día, que le cuesta decir a usted, señor empresario, o señor, dueño de colegio, contrate bien, hacer, programas educativos, en un canal, como el suyo, que el gobierno, le contrate un espacio, un minutico, porque es que la norma, está hecha, todo lo que usted acaba de decir, está en el decreto, 174, nosotros, en la ley, 336, en la ley 105, donde dice, que la empresa, son responsables, del tema, de la seguridad social, y yo escucho ahora, con mucho bombo, diciendo, que ya somos responsables, además está en el código, toda la vida, existido, o sea, la norma está hecha, aquí, desafortunadamente, que no había con qué pagarle, la otra cosa, simplemente, mire, yo le digo, pues es maluco, a veces hablar de, a experiencia personal, pero si puede servir, yo fui creado, en el transporte, y tuve la oportunidad, de ir a la universidad, y yo simplemente, mire, si, algunas personas, porque, nosotros hemos tenido, de pronto, algún crecimiento importante, porque nosotros hicimos, digamos, una empresa privada, con mentalidad cooperativa, con mentalidad social, que podremos tener, algunos errores, pero se puede aplicar, la norma me lo permitía, ¿no es cierto? Entonces, no es nada nuevo eso, nosotros podemos aquí, tenemos las herramientas, para prestar un servicio, excelente, mejor que Uber, es más, hoy en día, porque es que, ¿qué hace Uber también? Yo puedo, llenar eso, y decir que no, que no tengo ningún problema, pero existen hoy en día, ya, plataformas, y mecanismos, donde le esculcan a usted, pues, hasta, hasta cuántas esposas ha tenido, y eso no está en Uber tampoco, simplemente, con algo innovador, debido a, comparando, el sistema de Uber, como veníamos operando nosotros, y entonces, hay el gran bombo, eso no es nada nuevo, para nosotros, porque están, le repito, eso está en la norma, y hace mucho rato, le repito, que el llamado ahora es, a que las empresas cambiemos, a que los dueños, de los carros, entiendan, que existen unas responsabilidades sociales, y que tenemos que cambiar, pero no, a costillas, repito, de, sacrificar, un número de familias, que van a quedar desamparadas, un número de, la gente que trabaja en los concesionarios, bueno, eso es una problemática, bien seria. ¿Cuántas empresas de transporte especial, hay en Cali? 130, 130, 140. Bueno, y de esas, ¿cuántas están dedicadas, al transporte escolar? No sé, pero, pero eso es una cantidad grande. Yo, yo entiendo, que la gran mayoría, prestan servicios escolares. Bueno, la pregunta es, ¿cuántas, si ustedes tienen detectado eso, de esas empresas, que están dedicadas, al transporte escolar, ¿cuáles son meramente, afiliadoras? O sea, esas empresas que, simplemente, dan como el papelito, que sí, yo estoy afiliado, pero nunca, verifican el estado del carro, la calidad del conductor, nada. Entonces, el día que pase algún problema, con los muchachos, ahí viene Troya. Vea, eh, no solamente con el 348, y el 74, sino que salieron otras normas, como la del plan estratégico, y la seguridad vial. Resoluciones, actos administrativos. Sí. Ese plan estratégico, a mí me parece maravilloso. ¿Sí? Porque es que lo sensibiliza, lo concientiza, a todo el personal. Y no solamente es para las empresas de transporte, es para todas las empresas, a nivel nacional. ¿Sí? A los colegios, a las empresas, que tienen que hacer ese plan estratégico, porque es sensibilizar, de acuerdo a la seguridad, porque es que es un problema, a nosotros, en vez de bajar accidentes, han aumentado. ¿Sí? Y además de, han aumentado la venta de motos, que es un medio fácil de transporte. ¿Sí? Que son los de mayor accidentalidad. Entonces, yo creo que, nosotros estamos haciendo el plan estratégico, con el grupo Esparta, y me lo puedo decir excelente, porque es un grupo, bueno, y creo que Alfredo también lo está haciendo. ¿Sí? Y es como, y tiene, en el medio, es el contacto entre los motoristas, y la empresa. ¿Sí? Entonces, saben el sentir del otro. Y es que, a todos nos compete la seguridad, la seguridad vial. ¿Sí? Porque todos somos parte, atravesamos una calle, o manejamos un vehículo. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Y ese es un problema, como le digo yo, el gobierno tiene que cumplir unas metas, a nivel mundial, sobre la salud. ¿Sí? Y no se ha cumplido, antes se ha aumentado. Entonces, por eso es todo. Los motoristas, los conductores de transporte especial, tienen todo seguridad social. ¿Ustedes tienen alguna responsabilidad en ese, en garantizar que la gente que está al frente del timón, tenga seguridad social? Yo no sé si prestaciones, pero por lo menos la seguridad social, ¿está garantizada, o eso no compete a ustedes? Bueno, yo creo que, si nos compete, la norma lo es muy claro, y como le digo, y no solamente ahora, y no solamente en la norma, en la jurisprudencia, y en las diferentes sentencias que comienzan a emitir los jueces, lo reiteran, hay una responsabilidad, siempre está la responsabilidad allí. Y sí, desafortunadamente, tenemos que decir que no está garantizada. Hay algunas empresas que no cumplen con estos requerimientos que les exige la normatividad, pero justamente, estos decretos, y estos actos administrativos, digamos, en general, como dice Jacobo, el gobierno, sí, está, digamos, ya exigiendo que las empresas tengan, pues, esa responsabilidad y que se cumpla. Y nosotros lo vemos con buenos ojos. Lo que pasa es que, eso significa, entonces, que las empresas van a tener, junto con esto, pues, unos gastos, digamos, para su operatividad. Y a nosotros, ¿qué nos garantiza, entonces, para nosotros, poder cumplir todos estos requerimientos? Que el gobierno nos garantice, entonces, que podamos acceder a tener, digamos, unos servicios o unos contratos que sean justos. Porque es que, mire, mire qué es lo que pasa en la actualidad. Como existe un desconocimiento y una de las, usted, usted decía ahora rato, Luis Alberto, ¿cierto? ¿Dónde está la problemática? Y yo diría también, que una de las grandes problemáticas es que nosotros mismos no nos respetamos nuestro radio de acción. Y existe, entonces, la piratería informal, pero existe también la piratería que yo llamo formal. ¿Cuál es esa? Los que hacemos servicio público, pero invadimos los espacios de los demás. Los amarillos hacen servicio especial. Colectivo. y colectivo. Los blancos hacen servicio de los automóviles, de los amarillos. Es que aquí ninguno nos podemos lavar las manos. Y digo ninguno porque todos tenemos responsabilidades. Yo, por ejemplo, trato de que mis personas que pertenecen a la empresa no pirateen. Pero, no tengo las herramientas precisas para poderlo ejercer. Entonces, todo eso hace que finalmente influya en el precio de que nosotros vamos a cobrar. Porque, usted lo dijo ahora, si un carro, mire la descompensación tan tremenda, usted va y presta un servicio en un carro particular y resulta que sus costos son el 30% del de nosotros. Porque usted va y compra un seguro obligatorio, ¿sí? Contra todo riesgo y con eso va y presta el servicio. Y nosotros tenemos cuatro seguros más un seguro que nos toca cubrir que lo llama el capa ese que nos... Ah, sobre capa. La sombrella. Tenemos prácticamente cinco seguros para poder operar contra una persona que va y compra un seguro y va y presta un servicio y tampoco tiene ese tipo de responsabilidad. Entonces, eso es lo que también nosotros exigimos. Cuando a nosotros nos garantice que nuestro servicio y que le demos la calidad, pero igualmente que nos respeten, todos nos respetemos en los espacios donde tenemos que laborar y entonces ahí podemos dar cumplimiento. De resto, usted lo dijo ahora al rato, se queda en papeles. Porque si nos exigen, pero no se nos brinda las garantías para nosotros poder prestar los servicios, para poder adquirir el dinero, para dar esos cumplimientos, realmente eso se irá a quedar en letra muerta. Bueno, a nivel del transporte, que es una industria que todos vemos todos los días en las calles, pero no conocemos por dentro cómo es que se maneja y que es muy compleja, surgen otras inquietudes. ¿Ustedes presienten pisadas de animal grande? Esto lo pregunto por lo siguiente. Hasta hace 10 años el transporte público en Colombia, el que usamos todos los días para ir a la casa, ir al trabajo, a la escuela, eran los buses tradicionales y las busetas. Eso se acabó y se ha venido acabando, insisto, a sombrerazo. Pero mientras en Cali, por ejemplo, había como 20 y pico empresas de transporte tradicional, hoy quedaron 5 o mejor 4 operadores en el mío. 500 busetas ahí en toda la ciudad. De 4.000 y pico que habían, solo 500 están todavía y están en procesos que las van a sacar también. Están ahí haciendo los estertores de la muerte. Pero el mío quedó en manos de 4 operadores que son 4 empresas o mejor, tres grandes empresas de gente muy rica que se llevó el aviso y con el aviso montó la empresa y dejó a todos los propietarios pequeños y a los conductores tirados en el pavimento. Pero en segundo lugar, esas empresas que tienen la concesión, les privatizaron las vías de la ciudad, nosotros pagamos por privatizar las vías de la ciudad a 4 operadores, no nos prestan el servicio adecuado que nosotros quisiéramos y que necesitamos, que eso es un derecho, el derecho a la libre movilidad, eso es un derecho de cuarta generación. Y a los conductores y dueños los sacan a sombrerazos y a los bancos los apergollan y así su carro esté chatarrizado, el banco le dice usted me quedó viendo, págueme y si no, le quito hasta la casa y le pignolo hasta el perrito de la abuela. Pero eso que pasó con los buses tradicionales pareciera que quiere comenzar a pasar con los taxis. Van a comenzar a llegar grandes empresas a tomarse el vehículo de transporte individual de pasajeros que son los taxis. Entonces vamos a quedar en manos de unos cuantos monopolios. Y con el transporte especial pareciera que también puede ocurrir lo mismo, que de no sé cuántas empresas dentro del país 1300 podríamos estar hablando que en un futuro van a haber 30 o 20 y todas ligadas a multinacionales del transporte organizado. ¿Dónde va a quedar el patrimonio y el derecho a la libre empresa del pequeño emprendedor? Esta es la pregunta que le hago a ustedes. Vea, el transporte urbano yo tengo muchos afiliados que han salido de allá inclusive en el momento que no lo han pagado. Sí, lo de la Cáceres. Sí, en el momento que no lo han pagado y han quedado empresas organizadas como la Grisa Fernando que conozco en los talleres y nos lo han ofrecido pero igual que queda frente al cementerio La Aurora. Estaban organizados, tenían un fondo grande que servía para todos, una cooperativa. Yo inicialmente le comentaba de que el miedo de nosotros es que hay pisadas de gigantes ¿sí? Hay empresas grandes que no tienen problemas de llegar a entrar y comprar lo que sea vienen con capital pero no son transportadores ¿sí? Son especuladores de capital Sí, igual eso lo decíamos en el miércoles que estaba en la confederación decían no grata a una persona ¿sí? De acoltez ¿por qué? Porque es que él le ha no, este decreto yo lo saqué es mío porque él quería 10 años para los escolares antes logramos que avanzaran a 15 años ¿sí? El capital mil salarios mínimos ¿sí? Patrimonio líquido ahí trabajaron a 500 el porcentaje de la propiedad de las empresas de la propiedad de las empresas era el 50% bajamos a 30% después ya logramos el 20% y meter de pronto de que el 10% fuera de socios de pronto que nos ayudaran ¿sí? porque es que esto es difícil el problema yo creo que es para las empresas grandes como quien acomplica un 20% yo entiendo que para responder a Luis Alberto concretamente si hay pisadas de animal grande y como hemos venido tratando el tema con grandes desventajas en estos días como dice Jacobo a raíz de todo este movimiento hay reuniones tras reuniones y en una de esas yo manifestaba que el problema no es entre nosotros porque hay empresas y obviamente no las critico sino que antes las admiro que ya venían trabajando y empresas muy responsables como las hay muy responsables a propósito cuando usted dijo que quienes cumplían y quien no entonces esas empresas parece que se fresquearan como en un buen término de la palabra porque ellos han venido trabajando y digamos que en un 80% ya están casi digamos con el cumplimiento de esta norma pero es que el problema no está allí el problema no es entre nosotros el problema es el que usted acaba de mencionar la banca ya hay grandes intereses de capitales extranjeros que en una medida desproporcionada se convierte entonces diríamos claramente en un peligro para nuestra actividad económica entonces el llamado es a que miremos que levantemos la cabeza y miremos que el problema no es interno ya el problema se volvió de afuera ya como nosotros hemos estado un poco dormidos en ese tema pues ya hay empresas capitales de afuera uber es un ejemplo uber es un que además entiendo que uber está apoyado por google exactamente y hay empresas mexicanas empresas inclusive españolas con su crisis allá entonces ven acá para estos países de acá digamos como un medio y yo quería de pronto no sé que tiempo tengamos pero aprovechar para invitar a los compañeros no aprovechar este medio de comunicación para decirles que Fenaltrades encabeza hoy en día de Jacobo viene cumpliendo una excelente labor y que no hay otra manera de tener una vocería y de tener un medio de defensa sino por medio de la federación y creo que ahora si es obligación prácticamente que fortalecer nuestra federación está Hernando Cuellar y Jenny Guerrero al mando de la federación y yo tengo que decirlo y públicamente creo que no se lo he dicho ni personalmente estoy sorprendido no le conocía esas cualidades a Jacobo de liderazgo y ha hecho unas intervenciones muy buenas a propósito de toda esta problemática bueno entonces para que vamos cerrando yo quisiera tocar otro aspecto el transporte especial si no leí mal en el decreto queda facultado para que temporalmente pueda prestar servicio intermunicipal intermunicipal o de carreteras ¿entendí? no es de operación nacional podemos hacer turismo pero no es el problema si si pero pero Jacobo tu recuerdas que en el 174 yo lo decía por eso reitero eso no es nuevo tampoco lo que está diciendo José es que en temporadas las empresas pueden contratar y eso ya venía yo tengo un convenio con Esprevo Palmira y se entiende porque es que nosotros somos de operación nacional y los vehículos digamos están digamos acondicionados para prestar el servicio en carretera y eso es una opción muy buena pero ya venía vuelvo y le digo por eso le digo mire esto aquí no han inventado nada nuevo prácticamente siempre lo que ha hecho el ministerio del transporte quien es el ente competente es pedir una serie de actos administrativos para tratar de controlar a través de un papel pero detrás de esto viene viene el problema no está allí eso eso lo hemos manifestado el problema está en un tema primero cultural de educación de conocimiento del transporte tanto del usuario como el que lo del que lo de que lo ejerce ¿no es cierto? y que reitero que controlen el problema no está en eso eso ya estaba por decirle algo ya nosotros podemos prestar ese servicio a nivel nacional por medio de una empresa pues que esté habilitada para eso eso se llama convenio de colaboración empresarial inclusive lo podemos hacer entre empresas también entre las mismas empresas un vehículo que tiene un contrato y está trabajando con él yo le doy convenio bueno si a ustedes los llama un hotel por supuesto lo que dice Luis Alfredo los llama un hotel o los llama el canal de televisión o los llama la empresa cualquiera Cuti o Rómulo les dicen miren necesito un transporte para mis trabajadores o para mis clientes lo pueden hacer si claro nosotros lo podemos hacer por medio de un contrato tenemos que entonces el dueño el señor Rómulo ir donde Jacobo y decirle yo quiero que usted me preste el servicio del transporte es que lo que nos da nosotros y esa es una de las grandes diferencias que hay entre el servicio urbano individual y el servicio especial es que nosotros nos movemos a través de un contrato de un contrato esa es la columna vertebral de nuestro servicio lo que nos da la autoridad o la potestad para poder gastar un servicio a partir de ahí se dibuja y los dibujan yo soy muy reiterativo eso porque yo tengo a mi si me duele cuando salen unas normas porque uno tiene la capacidad de mirar y conocer la norma pero también está acá en la carretera y se da cuenta uno como es el tema ¿sabe cual es el problema? Alberto es que estas normas las despiden tecnólogos o tecnócratas o como le quiera llamar que tienen a lo mejor 50 títulos pero nunca han andado en un servicio público ¿cómo le parece esta perla? y usted lo mira en el decreto dan dos años para nosotros poder llegar al 10% de la capacidad transportadora dos años pero arreglo seguidos si usted mira el decreto en el 16 el primer año en el 10% en el segundo 15 y al 18 el 20 pero si usted mira al final del decreto dice que el parque automotor queda congelado un año o sea nos dan dos años pero finalmente el mismo decreto ya nos está cortando nos está cercenando o sea ¿cuántos te están dando un año? ¿si? eso es un tema no sé si lo vieron no, ayer lo vimos y de pronto ya aclaran en el instructivo mire esta otra perla Luis Alberto usted me dice Alfredo yo quiero yo quiero vincular un vehículo de servicio público a tu empresa y yo le digo Luis Alberto aquí está usted lo compra la placa te da un derecho cuando usted lo matricula lo matricula el vehículo es porque usted cumple unos requisitos pero el decreto te dice que para poder prestar el servicio el ministerio te despide la tarjeta de operación ¿qué quiere decir eso? mire pero el mismo decreto dice que el único documento válido para yo prestar el servicio de transporte es la tarjeta de operación entonces si tu canal me contrata a mí como empresa para que te preste un servicio yo te tengo que traer un portafolio donde te presente la tarjeta de operación pero el ministerio no me la da si no te llevo el contrato yo no sé es un galimatía por supuesto pero hay algo peor ¿qué tal que yo no tenga el contrato? que la empresa se me haya acabado el contrato entonces como yo no tengo el contrato tu carro se te queda en el parqueadero cuando tú invertiste es un dinero y eso yo no sé Jacobo no lo han querido entender ¿sabe qué pasa? ¿sabe cómo operaba hace unos años? a ti te daban la tarjeta de operación por dos años por dos años máximo eso te generaba menos corrupción te generaba más agilidad en los trámites menos congestión en el ministerio del transporte y uno molestando a los funcionarios que no tienen ni aire acondicionado ni a dónde sentarse es que el ministerio del transporte el primero que se debió reformar fue el ministerio del transporte ¿sí? y era más fácil ahora depende del contrato ¿sabe por qué sacaron eso? yo pregunté la razón de ser porque es que todo acto administrativo tiene que tener una razón de ser que llaman los abogados la motivación ¿sí? y yo eso apenas obvio que tiene que tender a unos temas de seguridad y todas esas cosas ¿sí? entonces espían esos actos administrativos porque en Bogotá sacaban unas bancas y hacían pirataje entonces lo sacaron para todo el país unas cosas extrañísimas bueno lamentablemente el tiempo se nos acabó le digo a los dos contratulios el tema es apasionante y además muy complejo de comprender es importante para usted amable televidente e internauta que está pendiente de este tipo de programas que se documente que se averigüe porque mire usted usted puede decir no pues yo estoy en mi casa y yo quiero irme cómodamente instalado entonces llama al servicio Uber y le llegó un carrito un señor con corbata y tal y usted dice no pues yo pago por el servicio claro pero debiéramos preocuparnos un poco por ese servicio que usted está pagando cuánto empleo y cuánta empresa legalmente constituida y patrimonialmente y con inversión importante está destruyendo porque es que si usted tiene un carro particular es particular si usted lo que quiere es trabajar en el servicio público pues compre un carro público pero como así que usted me va a decir que es que es su derecho que yo tengo un naveo yo tengo un opta yo tengo un Mitsubishi yo tengo no sé un Nissan y como es bonito yo lo que pueda trabajar pues si usted lo que quiere es poder trabajar compre un carro público pero no me venga usted a echar el discurso de que es que es su derecho al trabajo su derecho al ingreso pues si usted tiene plata para comprar un carro particular úselo como particular pero no le quite el espacio de trabajo a quienes están invirtiendo plata quedando endeudados y enculebrados con la banca quedando emproblemados con el Secretaría de Tránsito a lo largo y ancho del país y cumpliendo cualquier cantidad de requisitos porque detrás de esos carros de servicio especial como los que representan Fenaltrades y Acars y como detrás de los taxis como detrás de los buses y busetas tradicionales de las gualas hay pequeños patrimonios de familias que son de estratos medios e inclusive de estratos pobres que están allí tratando de tener una platica que les permita invertirla para comer no para enriquecerse siquiera y usted que dice que es muy consciente del derecho a la inclusión cuando se trata de mostrar los hechos llama al Uber que es un carro particular de un individuo particular que no quiere correr los riesgos del servicio público pero que si quiere quitarle el mercado al servicio público eso no hay derecho a aceptarlo y hay que ser consecuentes por ahí comienza la paz porque seamos coherentes porque es muy fácil salir a marchas y a tirar palomitas de maíz y hacer dibujitos pendejos cuando en la vida cotidiana no somos sino incoherentes incoherentes irreverentes con el trabajo y el derecho a la propiedad de los demás buenos días los hechos que impactan al mundo todo inicia con la familia los amigos todos quieren dar un like compartir enseñar al mundo lo que tienes para dar es el momento donde el crecimiento se conquista comienzan los emprendimientos los grandes negocios las alianzas los sueños que siempre viste ver localízate el mundo quiere ver lo que tienes para dar present Wyatt las alianzas que X tend癒 las alianzas también vida